Adolescente de 14 años se auto secuestró para pedirle plata a su mamá. Amigos lo ayudaron. En Medellín, un adolescente de 14 años fingió su propio secuestro con la ayuda de tres amigos mayores de edad para exigirle a su madre 650 mil pesos. El 14 de septiembre, la madre recibió un mensaje de un supuesto miembro del grupo criminal La Oficina, pidiéndole el dinero a cambio de la vida de su hijo acompañado de audios donde el menor pedía auxilio. La policía, a través del gaula, capturó a los involucrados en el momento en que intentaban recibir un paquete que simulaba contener el dinero del rescate. Los responsables ahora enfrentan cargos de tentativas de extorsión agravada y uso de menores en delitos, aunque no aceptaron la culpabilidad. Por el contrario, el joven fue llevado a un centro especializado y tampoco admitió los cargos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier caso de extorsión. Si le gustó este video no olvide darle like, suscribirse o ver más contenido. Y para ampliar esta información consulte Pulso.com